¡Feliz cumpleaños, papi! Gracias, mi amor. Bien, adiós. Ya, ¿qué deseo pediste? No, no te lo voy a decir. No, porque si no, no se va a cumplir. Claro, eso sí, ¿no? Ay, mi amor. Hija. Papi, feliz día. Bienvenida, amor, bienvenida. Hola. Lupe, ¿cómo estás, mi amor? Lupe, perdóname, me siento muy avergonzada por haberte dicho todas esas cosas. No, mi vida, no. Más bien, perdóname tú. Porque tú eres una niña y yo soy adulta, debí haberme controlado. ¿Te quedas a comer con nosotros? Claro que sí, claro que sí. Todos en familia. Sí, quedaste. No tengo problema. Yo tampoco tengo ningún problema. Es más, eso de tener una nueva hermana me está empezando a gustar. ¿Wendy? Sí. Mamacita linda, ¿tú no tenías un plan para que David se olvidara de Carolina? Tranquila, mamá, que Roma no se hace en un día. No, mi reina, ponlo a funcionar rapidito, que mírele la cara al pobre. ¿Mamá sabe que estás acá? Sí, te mando saludos. ¿Está bien? Claro que esté enamorada de alguien. Sí. Creo que Carolina ya sospecha que tengo un romance. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que también ella está interesada en alguien. La veo ilusionada, contenta. No sabes cómo me alegra que por fin se esté olvidando de David. Ah, sí. Oye, una pregunta. ¿Cómo vas a ser con Carolina cuando tú y yo nos vayamos de aquí? Uy, no sé. Seguro que se va a ir antes que yo. Total, ya está grande Carolina. Ya la veo hecha un mujerón. Es la ley de la vida. En cualquier momento ella va a seguir su propio camino. Es verdad. Lo único que quiere es que consiga a alguien bueno, que la quiera como se merece. Que no se consiga a un infeliz que la engañe. Hola. Hola. Señor, ¿lo atendieron? Sí, gracias. Ok, con permiso. ¿No me reconoces? Fito. Me parece increíble que tú no me reconozcas. Estás... Me quedé sin palabras. Gracias por no decir nada de lo de mi medallita. ¡Ryan! Apúrate que te estoy ganando. ¡Con trampa cualquiera! ¿Por qué la escondiste de él? Honorio conocía esa medallita. Me preguntó y me dijo de quién era. Era de su esposa, ¿no? Por eso es que estaba en las cosas de Ortiz. Ahora no podemos hablarte de su playa. Yo quiero saber la verdad. ¿Cuál verdad? Si esa medalla era de tu mamá y también de la primera esposa de don Honorio, entonces tú eres la hija perdida de don Honorio. Dime la verdad. ¿Por qué no le dijiste nada? ¿Y? ¿Te gusta mi nuevo look? Me encanta, estás... Ok, ¿cuándo regresa el antiguo fito? ¿Cuándo regresa el antiguo fito? Así soy. Estoy mucho más cómodo y... Y tengo mucho más gancho con las mujeres. Mira. Marilyn. Un ratito. Ven, ven, ven. El tiempo va. Sí, Adolfo. Fernando no quiere que estemos aquí, así que tienes que esperar a Johnny afuera. ¿Afuera? Sí. ¿Estás contigo? Ey, 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 ¿tú no eres la novia de Johnny? Ya. ¿Y? ¿Y qué? A Johnny lo respetas y a este güendo también. Ven para acá. No quiere que nada, sal de acá. Increíble. Nadie sabe para quién trabaja. ¿De dónde sacaste que yo soy la hija perdida, don Olorio? ¿Eres sí o no? No. No, y no lo vuelves a arbetir, Brian, por favor. Nos podemos meter en un lío muy grande tuyo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es algo que ahora no te puedo explicar y que no lo vas a entender. Necesito que me hagas una promesa. Y ven. ¿Tú recuerdas el baúl de los secretos que tú y yo tenemos? Sí, bueno, esta información necesito que la metas en ese baúl, bien guardada, y que no se la digas a nadie. ¿Me lo prometes? Estoy bien, te lo prometo. ¡Ryan! ¡Ay! Necesito hablar con Honorio. ¿Está aquí, verdad? Sí. ¿Don Honorio? ¿Pasa algo, Miranda? Necesito que me ayudes a sacar a Senaida de la cárcel. ¡Ella es inocente! Bueno, vamos a conversarla en la casa. Gracias. Por este día tan maravilloso. Gracias a ti. Vamos. ¿Y ahora que se fueron, podemos hablar de secreto? No, Ryan. Te dije que no es un secreto y punto. Me lo prometiste. Ay. Ya estoy. ¿Aló, Pato? Dime. No lo puedo creer. Se va a poner feliz. Honorio va a volver a caminar. Imagínate. Sí. Pato, necesito que me manden los documentos cuanto antes. Yo los pasajes los saco por el computador. Sí, se lo voy a contar. Gracias. Te amo, te amo. Vas a volver a caminar, papá. Y yo te voy a ayudar. Ah. Tenemos que ir donde nena. Mañana me dijo que estaba muy triste. Nos acompañamos, ¿sí? Interesante. Tráfico de armas, entre otras cosas. No te vas con pequeñeces. Está bien. Me sirve. Claro que me sirve. A tu salud, Marcos Roldán. Para que pase el tiempo rápido. Para verte pronto. Soy yo. Mi niña. Lo mataron. La policía dice que lo mataron. Lo emendenaron. Fue Zenaida. Ella fue. No, no, chiquita. Zenaida no hizo nada. Lo que le pasó a tu papá fue. Fue que lo mataron. Lo mataron. Lo envenenaron. Alejandra. No entiendo por qué. Yo no sé por qué pasan estas cosas, nena. Solo sé que puedo entender que en este momento sientas dolor. Sientas rabia y estés muy, muy molesta con todo el mundo. Y que tengas ganas de llorar y tengas ganas de gritar. Y puedes hacer eso. Llorar, gritar, sacar todo ese dolor que tienes aquí adentro. Y me dicen que ya no llore. No, mi amor. No, Vin. Yo te digo que no. Que llores. Lloras todo lo que quieras. Llora, 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 llora. Hasta que ya no puedas más. Hasta que ya te quedes sin fuerzas. Y poco a poco te vas a dar cuenta que ese dolor se va apagando. Que la vida sigue. Y que tú, tarde o temprano vuelves a ser feliz. ¿Ya? Pero hoy es un día para llorar, mi amor.